El tipo de Business Room me dice el buen y gran ahí, nada más ni nada menos que el señor Bermejo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias por la invitación. Entonces, Gastón es de la generación de Business Room. No, no, no. Gastón está incorporándose como nuevo mentor de los casos empresariales de éxito de Business Room. ¿Qué quiere decir? Bueno, en Business Room, una parte muy fundamental de nuestro programa de aceleramiento y crecimiento empresarial basa en precisamente poner los principales testimonios de empresarios exitosos de la región. Entre esos testimonios, después de 12 generaciones, hemos ido incorporando a aquellos empresarios nuevos que por alguna razón, por temas de innovación o de éxito empresarial, forman parte de la generación. Gastón Pavlovich hoy va a formar parte de la décima segunda generación como mentor de Business Room. ¿Por qué? Porque su caso, yo lo conozco muy a profundidad, el caso de fábrica de cine. Esto es un caso de cómo alguien, pues ahorita lo dijiste, ¿no? ¿Cómo terminaste ahí? ¿En qué momento? Pues viste, leí el perfil un poco de él con Calderón y ya andaba en todas partes, menos en cine. ¿Se fue a hacer algo con Martín Scorsese? Sí, ¿no? Definitivamente. Liam Neeson, es decir, de los actores mundiales, bueno, la gente que yo admiro decir, Tom Hanks. No, 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 se codea, pero con los grandes. Y es holorense. Así es, sí. Digo, qué bien, esto es fuente de inspiración, sí se puede. Claro que se puede. Y de hecho, él fue capaz de poder establecer en un documento, que fue el plan de negocios del que habló ahorita, una visión que, pues a lo mejor no todos tenemos, ¿no? Pero fue capaz, y esto es lo más importante, de poder recaudar el suficiente capital para financiar este proyecto y poderlo hacer en diferentes películas, que eso es una clave en materia de inversión, la diversificación, ¿no? Porque a final de cuentas, invitó a los mismos socios a fábrica de cine, o sea, a una fábrica de películas donde él encabeza esa empresa y, pues, ha sido muy exitoso, ¿no? Uno de los primeros éxitos que nosotros le conocimos fue El Estudiante, ¿no? Que fue una película que abatió bastantes récords y, pues, poco a poquito va a ir, tiene para mucho Gastón en este sentido y tiene mucho que transmitir en materia de visión, en materia de no rendirse, en materia de no hacer caso cuando alguien te dice, es que yo creo que no es tu perfil andado de cineasta, pues, véanlo. O sea, realmente es alguien que ha podido lograr sus metas, ¿no? Totalmente. Y a ver, ¿qué Business Room, qué nos trae Business Room precisamente para los Radio Escuchas de Proyecto Puente? Bueno, mañana tenemos una conferencia conjunta con los Radio Escuchas de Proyecto Puente, ¿Cómo innovar en mi modelo de negocios? Hay que recordar que después de cinco años, Business Room ahora hace un relanzamiento, se reinventa en sí como un centro de innovación y desarrollo empresarial. De lo que estamos muy convencidos nosotros es que muchos empresarios que ya tienen sus negocios tienen la capacidad para reinventarse a través de ciertas herramientas y ciertas técnicas y, sobre todo, aprendiendo de ciertos testimonios empresariales para realmente hacerse un replanteamiento, cuestionarse seriamente lo que están haciendo y ver qué otro rumbo de negocio, qué nichos de mercado pueden atacar y cómo crear ciertas barreras de entrada dentro de sus negocios, sobre todo para ser más feroz ante la competencia. Realmente lo que buscamos mucho en este centro de innovación y desarrollo empresarial del Business Room es capacitación, es asistencia técnica directamente con los empresarios y también financiamiento. Hay muchos casos de éxito de Business Room donde, al final de cuentas, hemos podido financiar su crecimiento a través de un replanteamiento que ellos mismos se hicieron. El Business Room está hecho sobre todo para los dueños de las pequeñas y medianas empresas que creen que tienen que hacer algo muy diferente o van a seguir teniendo los mismos resultados. ¿Dónde? Más información, a ver. La verdad, mañana, esta conferencia de cómo innovar en mi modelo de negocios es impartida por uno de nuestros cofundadores de Business Room, Darío Sánchez, que tiene muchos atributos él como empresario, como inversionista ángel, y es a las 7 de la tarde en la sala de Business Room. El cupo es limitado, es exclusivamente para radioescuchas de Proyecto Puente y lo único que necesitamos es que nos confirmen con nombre y apellido quiénes van a asistir a esta reunión para mandarles más información y que lo hagan a través de los propios canales de Proyecto Puente. 6-6-21, perdón, 6-6-22-21-11-36, porque ya tenía algunos mensajes desde la semana pasada. 6-6-22-21-11-36, hágalo por WhatsApp, bueno, por Twitter también puede hacerlo, arroba el Alberto Medina, arroba Proyecto Puente, 6-6-22-21-11-36. 6-6-22-21-36, mañana te vamos a volver a invitar porque mañana es gratis, ¿no? A ver, es a las 7 de la tarde, en la sala Business Room del edificio Canacintra. Del edificio Canacintra, que está para acá rumbo de la central camionera. Así es. Y para quien tenga negocio, para quien quiera innovar. Para los dueños de pequeñas y medianas empresas que crean que tienen que empezar a hacer las cosas diferentes. Punto. Lo que buscamos es, les vamos a cambiar el chip, no nomás con esta conferencia, sino que aceptan ingresar dentro de empresarios, de formar parte de las generaciones de empresarios de Business Room. Seguramente vamos a cambiar su perspectiva de negocio, está garantizado. Tenemos muchos testimonios como el que nos acompañó el viernes pasado y muchos otros testimonios que hablan de precisamente de eso que provocamos en la cultura empresarial. Ojo, créanme, tiene que aprovechar porque es ir al siguiente nivel del negocio, de la forma de hacer dinero y qué mejor que lo haga con los profesionales. Darío Sánchez, entonces 7 de la tarde, mañana seguimos con esta invitación de Business Room de Giancarlo Sescomani, 6622-2111-36, se puede registrar y también por los medios de Twitter, Facebook al respecto. Gracias, Giancarlo. Gracias a ti Luis Alberto. Recuerdo ahí en proyectopuente.com.mx se quedan todos los comentarios, toda la información que ustedes...